Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Gracias a todos. Efectivamente, agradecerle primeramente a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. A través del 0424 704 1430 usted puede enviar su nota de voz, queremos escucharle de verdad a través de este número de teléfono, como también sus mensajes de texto o sus notas de voz. Sí, porque realmente queremos escucharle. También está la mensajería instantánea de WhatsApp, más 0424 704 1430, quise decir más 58, nuestro código aquí en Venezuela, específicamente en el estado Táchira, donde se radica Radio Natividad, en la zona de los Andes, aquí en San Cristóbal, Venezuela para el mundo entero. Bueno, también agradecerle a ustedes por siempre estar atento a toda la programación de Radio Natividad 101.7 95.7 en la zona norte, el cual queremos darle un saludo también a todas las personas que en este momento sintonizan la 95.7 FM, especialmente pues también a nuestro amigo Viviano, el cual está allí en Michelena, escuchando Radio Natividad, fiel oyente de Radio Natividad, dijo las 24 horas, a excepción cuando le quitan la electricidad, me dijo así. Bueno, esos momentos pues se nos escapan de las manos, pero bendito sea Dios por cada una de la oportunidad, porque también puede estar disponible en www.radionatividad.tv.com. Con esto vamos a un corte musical y regresamos en breve, no se aparten de la sintonía de Radio Natividad, ya volvemos en breve, no se aparten de la sintonía. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en la zona norte, cuando son las 5 y 25 minutos de la tarde de este día lunes 19 de febrero, dándole primeramente pues al señor este agradecimiento por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes en Radio Natividad. Por supuesto también agradecerle al señor por tantas bendiciones que hemos recibido, por esas bendiciones que el señor nos da constantemente, diariamente, para que podamos pues bueno, seguir aquí en Radio Natividad y podamos llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Ciertamente pues con el señor podemos hacer todas las cosas y sin él no podemos hacer absolutamente nada. Dice el señor en su palabra, sin mí nada pueden hacer y la verdad pues estos días reflexionando en la madrugada, casi siempre últimamente el señor me levanta, me desperta, me llama a las 3, 4, 3, 4, 3 y media y yo queriendo dormir con honestidad, queriendo dormir y no concilio el sueño y entonces bueno, un día, otro día y luego caigo en cuenta que es que el señor me llama, me hace el llamado así como el llamado que le hizo a Samuel. Bueno, entonces nada pues tuve que pues entrar en consideración y decir, bueno señor aquí estoy, dime qué me quieres decir, estoy aquí atenta y escucho lo que me quieres, el mensaje que quieres darme y ciertamente es esa disposición que debemos tener todos, 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 no solamente los sacerdotes o uno dice los demás, no, sino en primera persona, yo, tener esa disposición para acercarme al señor en la oración. Hay momentos en los cuales a veces nos distanciamos, quizás a veces lo consideramos muy monótomo, pero también hay momentos en el que el señor vuelve y nos llama y nos dice, mire, venga, necesito conversar contigo, ven, quiero conversar contigo y es ahí ese reto en el que hemos tenido la experiencia de verdad que a veces cuesta como escuchar al señor porque tenemos muchos pensamientos los cuales invaden el silencio a pesar de que hay silencio a las tres de la mañana, pero está ese ruido mental o ese ruido emocional o ese ruido también espiritual, ese ruido psicológico también y entonces pues como que nos distrae. Por eso el señor tan sabio dice que cuando quieran orar, pues cierra la puerta, es la puerta física, bien entendemos todos, pero también es la puerta espiritual, la puerta mental, la puerta psicológica si se quiere decir, esa puerta emocional, hay que cerrarla para poder tener esta comunicación con el señor, esta comunicación en la tranquilidad que cuando te llame, en vez de voltearnos para dormir y buscar, pues acomodarnos para dormir, es buscar la disposición para decirle al señor, aquí estoy, señor, tengo presto mi oído para que escucharte y empezar con el padre nuestro, padre nuestro, que cuando lo digo no lo digo que estoy sola porque lo digo cuando acompañada de alguien, ese nuestro, esta Trinidad Santa, el padre, el hijo y el Espíritu Santo están unidos allí. En primera instancia porque cuando hemos sido bautizados, pues ya dejamos de ser creatura y pasamos a ser realmente hijos del señor y estamos acompañados de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Ya por allí hay una persona de la Trinidad Santa y si estamos acompañados de la Trinidad del Espíritu de Dios, también estamos acompañados del padre y por ende del Espíritu del hijo. Y cuando digo padre nuestro, pues entonces quiere decir que no lo estoy diciendo yo sola, al contrario, lo estoy diciendo acompañada de alguien. Sí, ese alguien pues también, como dice mi esposa, es el padre, el hijo y el Espíritu Santo que nos acompaña. Y hoy pues queremos también hacer esa reflexión de que no estamos solos. No estamos solos porque el señor está con nosotros y quiere que nosotros podamos tener esa bendición que él tiene preparado para cada uno. Pero a veces nosotros como personas, pues buscamos siempre el camino más pedregoso, el camino más difícil, porque no escuchamos al señor, no escuchamos lo que realmente el señor nos quiere decir. Y a pesar de que podamos tener ese silencio a las tres de la mañana, dos de la mañana, tenemos también bloqueados nuestros pensamientos, nuestra mente y decimos es que no podemos hacerlo porque no tengo esto, porque no tengo. Siempre hay esas limitaciones que nos hacen de que no escuchemos al señor. Y cuando no escuchamos al padre y no escuchamos al señor, ¿qué quiere decirnos? Lo grande que es su amor, esa misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Es que el señor no quiere que nadie se pierda. Y entonces nosotros a veces decimos, bueno, pero es que yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero hacerlo como yo quiero y como yo creo, sin consultarle al señor. Y cuando no le consultamos al señor, pues tenemos problemas de verdad grandes y fuertes que son turbulencias que a veces nos pueden tirar al piso y no nos levantamos. Pero si nosotros buscamos del señor la sabiduría, mire, el libro estaba estos días leyendo el libro de la sabiduría. Y es un libro que pues nos va a permitir abrir nuestra mente, nuestro corazón y abrir nuestro pensamiento, lo que realmente el señor quiere darnos. Es que la sabiduría nos da las riquezas que queremos, que a veces nosotros queremos como seres humanos tener en nuestra vida, porque nadie quiere ser pobre, ¿no? Nadie quiere tener una pobreza, no tener recursos. Pero el señor, si buscamos la sabiduría, el señor nos lo va a dar a plenitud. Con este mensaje, vamos un momento, un corte musical. No se parten de la sintonía. Quédense en Radio Natividad. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través del 04247041430. Por allá tenemos, y Mariana está atenta, recibiendo todos los mensajes que están llegando. En el siguiente segmento tendremos la oportunidad de dar paz y lectura a todos y cada uno de ellos. Allá Mariana está revisando cada uno de los mensajes que llegan vía WhatsApp. Está contenta, está leyendo los mensajes que están llegando ahí. Pero también queremos escucharle. Queremos escucharles a cada uno de ustedes. Queremos escuchar su voz a través de Radio Natividad. Bueno, por supuesto, a través del 04247041430. También un saludo de manera particular. Me escribieron que están en la sintonía en la familia Gratelot América, en la avenida Ferrero Tamayo, junto con su mamá y también con su hermana Lolique, y bueno, con su nieto, y bueno, con todos. Bendito Dios por la oportunidad que nos brinda de poder llegar, de verdad que sí, a cada uno de los hogares a ustedes y a cada uno de los lugares que tenemos la oportunidad en www.radionatividadtv.com. También desde el canal de YouTube de Radio Natividad y también desde... Sí, a través de nuestras redes sociales, también a través del Instagram y a través de todas aquellas redes que utilizamos también para llegar a ustedes. Recuerde que el Señor no quiere que usted se pierda y el Señor pues busca todos los medios. Mira, el Señor ya cada... para cada uno tiene un medio, ¿sí? Para cada una de las personas tiene un medio porque probablemente no sea a través de la radio, sino es a través del canal de YouTube que nos pueden ver. Pero el Señor, si está ahí en este momento usted conectado con nosotros, es porque el Señor así lo quiso. Agradecerle también, pues porque ustedes están ahí a tiempo completo, aquellas personas que desde muy temprano están en sintonía de Radio Natividad 101.7, la 95.7 en la zona norte, y también a través del canal de YouTube que todo el material que podemos subir allí, pues son muchas las personas que lo pueden visualizar y lo puedan compartir. Lo más importante también es que ustedes lo puedan compartir a sus amigos, vecinos, a las personas que trabajan con ustedes, para que también pues puedan vivir la experiencia del Señor. Y en este tiempo de cuaresma, pues es un momento ideal, ¿sí? Un tiempo de preparación. Que no sea un tiempo más de... un tiempo más, sino que el Señor pues entre en su corazón y pueda resucitar junto con ustedes y conjunto con nosotros el día sábado. Entonces ese debe ser nuestro objetivo. Estos 40 días de preparación son 40 días que el Señor nos regala. Es un regalo. Es un regalo ¿para qué? Para poder avanzar a lo que realmente queremos que es resucitar con el Señor. Es un llamado a nuestra conciencia, al yo, así como decía en el segmento anterior. A nivel personal. A mí. Usted se repite. Repita conmigo. Es un llamado personal. Es decir, es un llamado para mí. Sí. Es un llamado para mí. ¿Por qué? Para ti. ¿Por qué? Porque es un llamado que el Señor te hace en cada momento. Es decisión nuestra. Ya ahí sí es decisión nuestra. Si yo decido, yo decido ir o no. Yo decido de verdad tomar el tiempo para conversar con el Señor o no. Para escuchar su palabra o no. Yo decido ir. También dice el Señor en su palabra vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. ¿Verdad? Pero ese vengan a mí que lo voy a resumir de la siguiente forma. Me voy a tomar la oportunidad de reducirlo. Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Quiénes? Los que están cansados. Entonces, el mensaje para los que están cansados. ¿Ir a dónde? Ir a donde Jesús. Pero no, no, no consideremos que este mensaje es para los demás. No. Vamos a hacerlo en primera persona. Entonces, este ir a donde el Señor es una libre decisión. Él dice, vengan a mí. Yo decido ir o no. Vengan a mí todos los que están cansados. Ese vengan a mí significa una acción. Significa que debo tomar la decisión de caminar y de ir hacia donde está el Señor. Buscar las fuentes de Dios. Es decir, por medio de los sacerdotes o por medio de las comunidades religiosas o también por medio de cualquier movimiento donde yo tenga la oportunidad de poder tener conversación con ellos o también este acerca de la Eucaristía, así como también programas de libres movimientos que existen, diversos movimientos que existen, tanto para pareja como para hijos, como para jóvenes, como para personas que están solteras, para todos. Esta libre decisión me lleva a comunicarme con el Padre. Continuando con este punto de vista, lo vamos a hacer y desarrollar en el siguiente segmento. No se cambien de la sintonía. Quédense aquí en Radio Natividad. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 FM. De verdad que estoy agradecido primeramente con el Señor porque, bueno, son tantas bendiciones y son tantas cosas que el Señor nos da que a veces decimos, uy, pero Señor, si a veces yo no merezco tanto. Pero ¿por qué el Señor no lo da? No porque seamos buenos, sino porque el Señor nos ama. Quedémonos con eso el día de hoy. El Señor nos ama y quiere que nosotros tengamos bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes que están escuchando Radio Natividad, aquellos que en este momento pues también están conectados a través de Radio Natividad en el canal de YouTube. Hoy estamos hablando también acerca de esa parte de la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría pues viene del Señor. Y entonces si nosotros somos capaces de escuchar y entender y comprender lo que el Señor quiere, vamos a tener bendiciones. No solamente para nosotros, sino para miles de generaciones de nuestra familia. Y entonces el Señor dice, bueno, usted, Luis, Andreina, siempre si han sido fieles servidores, bueno, les voy a dar más, pero a veces dice más, pero más trabajo. El Señor nos da más trabajo para llevar a través de los medios de comunicación. Y usted que nos está escuchando en este momento, el Señor pues siempre busca al que está ocupado. Usted dirá uno, pero uy, Señor, pero ¿por qué tanto? Sino porque, bueno, el Señor sabe que usted puede dar eso y mucho más. Sí, eso le escuchamos y un saludo de verdad inmenso al Señor Rómulo, que siempre nos los dice, siempre cuando tenemos la oportunidad de conversar, él dice, no, es que el Señor de verdad busca a los que están ocupados. Usted no se dio cuenta que los discípulos cuando estaban, ¿a quién escogió? A los discípulos. Ok, pero esos discípulos, ¿qué estaban haciendo? Pues cada uno estaba en su actividad. Ah, bueno, estaban ocupados. Entonces, el uno cobraba, el otro estaba con la red. Sí, entonces todos estaban en su mayoría ocupados. Estaban haciendo alguna actividad. Y por lo tanto, nada, esas son las personas que el Señor escoge y ¿cómo hacemos si el Señor las escoge? O sea, no podemos nosotros negarnos. Y aunque nos negáramos, también le envío un saludo a Rosman, a la mamá de Rosman, bueno, a Rosman ni a la mamá de Rosman. Pero la señora mamadita, que comúnmente le decimos, ella un día nos dijo, en particular me dijo, que aunque yo me escape del Señor, él, ok, bien, y si yo llegué hasta un cierto nivel, hasta ahí voy a llegar, ¿verdad? Bien. Pasó el tiempo, me fui del Señor, digamos. Dios no permita. Pero cuando vuelva a regresar otra vez, yo vuelvo a llegar en el mismo nivel donde yo dejé las cosas. Y voy a recoger la, o sea, la tarea o el trabajo que el Señor me encomendó en el mismo lugar donde yo lo dejé. O sea, es decir, por mucho que yo me vaya o que tomemos la decisión de no seguirle, cuando otra vez el Señor nos busque de nuevo, nos vuelve a enamorar y nos vuelve a encontrar así como la oveja perdida, otra vez la metió en el carril, otra vez la metió en la, en donde está toda la manada. En el rebaño. Sí, gracias en el rebaño. Cada una va a utilizar o va a hacer lo que el Señor desee y va a empezar a trabajar o va a continuar trabajando donde quedó. Mira, este, hoy pues hemos conversado acerca también de, de lo que le sucedió al profeta Samuel, ¿sí? De que el Señor lo estaba llamando, haciendo el llamado y él no entendía y no comprendía lo que el Señor quería. Y también en este momento, pues, hacemos la acotación de lo que le pasó a, a Jonás, ¿sí? O sea, él también lo huyó y puede ser que el Jonás sea, el Jonás de hoy puede ser Luis, puede ser Andreina, puede ser usted que nos está escuchando. No quiere, no quiere estar con el Señor o no quiere estar allí. Y entonces el Señor, pues, siempre lo busca, siempre lo buscaba y hasta el final que Jonás dijo, no, pues, écheme al mar porque yo, yo soy el culpable de todo esto. Y la tempestad pasó, ¿no? Sí, vamos a colocar un momento en contexto. El Señor llamó a Jonás para que enviara un mensaje a Ninive, fuera a la ciudad y enviara un mensaje. Pero él lo quería. Y él dijo, no, él escuchó el mensaje, él recibió el mensaje y dijo, bueno, está bien, este es el encargo, pero por aquí me voy. Y se fue por otro lado. Decidió tomar una barca y mar adentro empezó el oleaje a, a, a marcar mucha fuerza. Y las personas que iban en esa tripulación, pues, cada una empezaba a hablar directamente a su propio Dios, a los que ellos consideraban como su Dios y, sin embargo, veían que no había solución. Entre todos se comunican y conversan y dicen, bueno, y aquí en, en esta barca hay otra persona que también no esté orando. ¿Quién más está aquí? Entonces, pues, sale este bello personaje y dice, nada, láncenme al mar porque yo soy el responsable de esto. Yo sé, el Señor me está buscando, es a mí. Al punto que lo lanzaron y inmediatamente. La tempestad cesó. La tempestad se calma. Llegó. Pero, pues, vamos al contexto actual. Probablemente podamos ser en este momento que no, o sea, que recibimos el mensaje, pero no queremos hacerlo. Estamos renuentes. No, no queremos hacerlo. Entonces, nada, nos llama a las tres o bueno, bueno, son muchas las maneras, son muchas las cosas por qué tocamos este tema, porque hay algo importante que es la decisión. El Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están fatigados, que, que, que bueno, que por todas las cargas que llevan, ¿verdad? Y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Esto es tomado de la palabra del Señor del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. En conclusión, es una decisión, ¿sí? Es una decisión. A título personal, o vamos a decir en primera persona, yo decido. Yo tomo la decisión. Así como le sucedió a este lindo personaje que no quería llevar el mensaje a Ninibe, así también nos puede suceder a nosotros. Con esto y mucho más, regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Seguimos aquí en Radio Natividad. Estamos contentos porque vamos a hacer como Jonás, vamos a salir a predicar el Evangelio, ¿sí? Y eso, me gustó esta canción de verdad porque es el momento también de que usted que nos está escuchando, probablemente esta canción sea para usted o sea para mí también. Sin señalar a ninguno. No, pero el Señor tiene, en cada, en cada cosa tiene para alguien específico, probablemente sea para usted y para mí, que vamos a salir a predicar el Evangelio. Estamos con un poquito renuente. Y el Señor dice, bueno, Luis, ahí está, le toca a usted, Andreina, Mariana. Bueno, eso es lo que nos vemos aquí, Gragiel, Isaac, pero también usted, querida audiencia de Radio Natividad. De hecho, tomando en referencia y con todo el derecho que corresponde de la canción, dice, salió Jonás listo para predicar, listo, 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 listo para predicar. Gracias a Mariana. Ella dijo, vamos a colocar esta canción en este momento y bendito sea Dios por ello. ¿Verdad que sí? Este, él salió listo para predicar. Entonces, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, puede ser que tal vez usted, querida audiencia, yo, Luis, alguno de nosotros nos haya llegado este mensaje a nuestra conciencia. Recordemos, es una decisión, es una decisión, yo decido, nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos si de verdad vamos a realizar esta actividad, nos vamos a acercar al Señor en este momento de la preparación para vivir esta Semana Mayor. Siempre lo hemos repetido, pero esta vez como que con más fuerza, con más ahínco, esta vez como con más personalidad, esta vez como que con más sentido de conciencia, porque cuántas veces tenemos o cuántas veces hemos disfrutado de la Semana Mayor. Tal vez nosotros no sabemos si este año el Señor nos llama. Entonces, que sea un propósito, una conciencia para nosotros, para decir, nada, voy a de verdad a tomar la decisión, pues, de encontrarme con el Señor y si yo tengo alguna tempestad, alguna relación, o sea, mi relación de pareja, o mi relación. Personal. Sí, con mis hijos, o mi relación familiar, o mi relación conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo. Este si se encuentra, pues, mal, pues, nada, voy a tomar la decisión de acomodar, de arreglar y qué mejor hacerlo con el Señor. Hay un lugar hermoso que es el Sagrario. Ese es el lugar que tiene más poder en toda la Tierra. Entonces, acerquémonos a Él, dejémonos, dejémonos, dejemos escuchar la palabra del Señor cuando nos acerquemos, cuando estamos allí. Y si no tenemos la oportunidad, porque físicamente no podemos trasladarnos, en el silencio, o sea, en el corazón, en su pensamiento, en su sentimiento. Tener la oportunidad de tener un silencio. Callar todas esas voces para escuchar la voz de Dios. Sí, esas voces que a veces, pues, nos atormentan y no nos dejan, este, que fluya el pensamiento y que el Señor, pues, este, pueda penetrar en nosotros. Entonces, pues, cada uno, pues, toma la decisión, cada uno de nosotros. Ah, y también tiene que ser dócil. Sí, dócil en el espíritu y también en uno para poder entender y comprender lo que el Señor quiere. Y no, y hacer como Jonás. O sea, ya, listo para ir a predicar. O sea, a veces escuchamos el mensaje, pero no, no somos dóciles a la inspiración y, y no, no hacemos, no hacemos caso al mensaje. Luego del tiempo es que decimos, ay, sí, debimos ser, este, o vamos a hacer, o quiero ser, o voy a ser dócil. Y nada, pues, estoy listo para predicar la palabra del Señor. Que ese sea el mensaje que usted se lleve hoy a través de este espacio tuyo, conociendo a Dios. Sí, y también, pues, este, no esperemos grandes tarimas, sino desde casa también podemos predicar el evangelio desde el lugar donde nos encontremos. Podemos ser luz para esas personas que están a nuestro alrededor, esas personas que, que también requieren de que cada uno de nosotros, pues, seamos mejores. Entonces, usted que nos está escuchando y nosotros que estamos aquí en cabina, pues, bueno, agradecerle a Dios por esta palabra, por lo que nos regaló el día de hoy, a través de este profeta Jonás también. Y, por supuesto, pues, agradecerle al Señor porque, por Radio Natividad, porque a través de Radio Natividad, pues, podemos llegar a muchas personas y podemos llegar, llevar esa palabra de Dios para que pueda transformar su corazón y transformar su vida también. El Señor quiere grandes cosas para usted. Téngalo por seguro de que el Señor quiere transformar tu pensamiento, transformar su vida. Si en este momento se encuentra en una turbulencia, pues, vamos a pedirle al Señor para que el Señor, pues, nos guíe por la mejor, el mejor lugar y nos dé esa sabiduría, porque a través de la sabiduría es que podemos alcanzar lo que el Señor quiere. Somos dóciles al espíritu, dóciles también a nuestros pensamientos y es morir, es morir también nosotros para que el Señor, pues, crezca. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora. Virgen María de Jerusalén. En los controles. Nos acompañó Mariana Parra. Muchísimas gracias, de verdad. Y detrás de los micrófonos. Andreina Camargo. Y Luis Martínez. No, esto ha sido bueno. Y también ustedes están allí detrás de nuestros micrófonos y a través de la pantalla de Radio Natividad. Gracias a ustedes también porque son parte de todo esto. ¿Sabes qué? Quiero darle un saludo a nuestros hijos que están allá al otro lado y que lunes a lunes cuando tenemos el programa, ellos están aquí con nosotros desde temprano. Luego viene el Santo Rosario y seguidamente la Santa Eucaristía. Vamos a disponernos de a colocar en las manos del Señor las cosas que nosotros pensamos, hacemos, sentimos y oímos. Nos vemos. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.